Ha fallecido Antonia Rodríguez, propietaria de Bodegas El Grifo, en Madrid, a los 104 años de edad. Su familia mostraba su pesar este sábado tras recibir la noticia. Rodríguez heredó de su madre Bodegas El Grifo y posteriormente donó a sus hijos varones en 1982. Antonia Rodríguez era viuda y vivió en Pamplona hasta el fallecimiento de su marido. Hay que destacar que El Grifo es la bodega más antigua de toda Canarias, comenzando su producción en el siglo XVIII, exactamente en 1775. Además, El Grifo, junto a Bodegas Mosaga, fue la primera instalación bodeguera de la isla en modernizarse, ejemplo que ahora han seguido la práctica totalidad de bodegas de la denominación de origen del vino. El Grifo es dirigido desde hace ya tiempo por sus hijos Juan José y Fermín Otamendi.